Bueno, la sostenibilidad es algo con natural al sector asegurador, está en nuestro ADN, somos una industria que tiene como objetivo fundamental prevenir, gestionar y reparar y mitigar los daños que se pueden producir y por tanto somos un elemento básico para conseguir un mejor desarrollo económico y social del futuro. Entrando en los conceptos estrictos de sostenibilidad, pues es evidente que el rol del sector asegurador tiene diferentes aspectos en relación con la sostenibilidad. Somos un inversor institucional de primera magnitud y por tanto nuestra contribución en la financiación de proyectos de largo plazo que contribuyan a ese futuro más justo y más sostenible es esencial. En ese sentido seguimos suspirando por tener toda una taxonomía específica y completa de cuáles son las características que un emisor de activos tiene que requerir para que nuestras inversiones, que son deseables, que sean verdes cada vez más, efectivamente lo podamos hacer y que además se pueda hacer en términos de comparabilidad, por tanto con un puesto único, un punto único de información en el que podamos garantizar la comparabilidad y tomar ciertas referencias evitando algunas cuestiones que en el pasado hemos tenido que irnos adaptando a intervención concreta de agencias que en este caso sería deseable pudiéramos coordinar desde un inicio. El otro rol que tenemos que es esencial es el de proveer medidas de prevención y garantía de los riesgos que van a venir de la mano de esta transición. Es muy bonito el garantizar riesgos verdes, pero el reto fundamental es el reto de la transición y ahí el sector asegurador vuelve a tener un papel indiscutible. Desde luego si tenemos ya inserto en nuestras propias normas de gestión de nuestros propios riesgos los impactos que la sostenibilidad puede tener, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el social y desde luego de la gobernanza, donde creo que la gestión de los negocios aseguradores, no solo por requerimientos sino también por convencimiento, es una gestión con características éticas muy elevadas. Yo creo que las tendencias claramente son las apuestas por continuar manteniendo esta contribución a esa transición a la que me he referido y en ese sentido en este momento ya hay apuesta por productos específicos en el mercado, pero sobre todo lo que tenemos es un porcentaje muy elevado que ronda casi el 30% de compañías que tienen en laboratorios el diseño de nuevos productos para la transición. En segundo lugar, acabamos de hacer referencia a este papel de inversor institucional y la apuesta por inversión sostenible es cada día mayor. Necesitamos, eso sí, que los emisores también apuesten por hacer emisiones que reúnan esas características y ahí tenemos que cubrir ese espacio de falta, suficiente desarrollo normativo como el que en este momento tenemos. Y es verdad que cada vez más se imponen modos de gestión a los que el sector asegurador está muy acostumbrado, pero también contribuiremos a que vayan descendiendo en el ámbito de nuestros proveedores y de nuestros clientes con políticas comerciales diferenciadas en las que también se está apostando. Gracias.